Fíjense que la semana pasada les presentamos una entrevista con Marisol Santa Cruz acerca del supuesto catálogo que existe en una televisora y hoy la actriz nos visita para dejar unas cosas en claro, mi querida Marisol. ¡Bienvenida Marisol! Ya saben que aquí hay derecho de réplica. ¿Cómo están, chicos? Catálogo sexual, supuestamente. Pero mira, lo que pasa es... Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, guapo? Bien, ¿y tú, mi amor? Muy bien, contenta de estar aquí con ustedes. Tú no nos importa. Miren, tú lo saludas bien. Ahí no lo saludas. No, porque yo... Ahorita platicamos, Marisol, porque yo la verdad... Sí me saqué mucho de onda con tus contestaciones, tus declaraciones. Yo dije, oye, ¿cómo si se hubiera sentido halagada si lo hubieran puesto en ese catálogo que supuestamente... Por eso que explique y ahorita vamos con la... Bueno, pues déjame hablar, Miel. Venga. Lo que pasa es que, bueno, cuando hace un año que inauguré aquí mi salón de belleza, que los invité y todo, este... Yo pensé que esta entrevista al año era para hablar de mi salón de belleza. Entonces, de repente sale esta pregunta y yo, en vez de tomarlo serio, tomé a broma y dije, ay, pues que me inviten. Ay, yo quiero ir. Yo quiero estar ahí o no sé qué dije. O sea, pero fue como una broma. Yo creo que todo el mundo ha contestado sobre ese catálogo algo, ¿no? Yo creo que... ¿No? Hasta el payasito de la tele ya contestó sobre qué pasó con el catálogo. No, Cepillín habla de todo. O sea, dale el tema, Cepillín ya le ganó a Carmen Salinas. Ya, o sea, todo el mundo ha hablado sobre ese tema. Yo no lo conocí, por eso yo dije, a mí no me invitaron, porque yo no lo conocí. Ahora, yo también, al momento que veo en todas las redes sociales, Marisol dice que el catálogo de Televisa... Yo digo, qué horrible y qué mujer tan malagradecida, porque yo a Televisa le debo toda una carrera de 25 años, 15 telenovelas, sigo trabajando en programas con Televisa y es una empresa a la que yo quiero mucho, es una empresa a la que yo amo. ¿Algún productor o alguien te llegó a decir algo por estas declaraciones que hiciste? Pues, no, no, no. O sea, nadie de la empresa te dijo, oye, Marisol, no te pases. No, pero yo cuando lo vi en redes sociales dije, no, qué feo, qué malagradecida de hacer esa broma, porque fue una broma decir, ay, pues si hay un catálogo, pues que me inviten, ¿no? Digo, ya ahorita la verdad es que, digo, no creo que me inviten, pero no, o sea, no creo que ni que exista, pues. Algo. O sea... Aquí nunca mencionamos a esa empresa de Televisa, nunca en la vida. Ah, ya. Dos, pero... Pero en todos los medios sí, en las redes sociales. Sabían en cuál trabajaste toda la vida. O sea, pero sería ser como muy malagradecida decir que había un catálogo. Yo, la verdad, no me consta. Yo sí dije, a mí no me invitaron, porque esa es la verdad, porque yo nunca tuve conocimiento de que existiera algo así, ¿no? Entonces, ¿tú nunca viste el catálogo físicamente, o alguna compañera que tú supieras si es que hubo, existió? No, es un catálogo. ¿Nunca viste nada de eso? Yo no creo que haya ni existido. Mira, yo te lo dije, yo tampoco, yo estoy ahí 10 años, Marisol, y en la vida, en la vida, alguien, o yo supe por alguna tercera persona, nada. Ahora, yo en realidad nunca he escuchado a nadie que diga, yo vi el catálogo, yo contraté a tal chava. No, no, no. O sea, yo no lo conozco, pero se sigue diciendo por todos lados, ¿no? Se dice muchas cosas. Por eso ya lo tomas a broma, porque se dice tanto... ¿Sabes de dónde se toma el origen, cuál es el origen de este mito urbano, o por qué nace esta historia del catálogo? Es lo que yo no sé. Yo ya bromeé, porque me parece una... Me parece absurdo hablar sobre una cosa que tanto se ha dicho que nunca existió, ¿no? Es como una fantasía, quizá, de las personas, de pensar que pudiera existir, ¿no? Ahora, personas locas y personas lindas hay en todos lados, ¿eh? En los hospitales, en las empresas, en los restaurantes, en todo... No, nada más en las televisoras, o sea... No, no, no. Pero ahorita que estamos en la dignificación de la mujer... Sí, a lo mejor por eso se vuelve más sensible el tema. Obviamente, se vuelve mucho más sensible el tema. O sea, las mujeres tan acosadas y tan la mujer, la mujer... O sea, yo no es que sea feminista, porque tengo un hijo hombre que lo adoro y amo a los hombres, pero sí este lado en el que defiende está la mujer, ¿no? Y una igualdad. O sea, ¿por qué tiene que haber... ¿Por qué un gremio tiene que ser locas o malportadas? O sea, yo, por ejemplo, siempre he sido una mujer que trabaja, lo saben, ¿no? Ahorita que les contaba, tengo hasta una línea de electrónica que se llama LM, como mi hijo Luis Miguel. Bueno, yo voy, vendo, subo, bajo, ¿no? Y hago muchas cosas. Tengo mis salones de belleza, donde los invito a que se vengan a poner más guapos y guapas. Ahí vamos a estar. Oye, Marisol, ¿tu hijo no te enojó contigo después de haber escuchado la entrevista? Oye, mamá, mis amigos me andan diciendo, ¿no se enojó tu hijo contigo? No, no, no. Bueno, afortunadamente, tiene una edad, tiene 11 años. Está en una edad en la que, además, su mamá es su ídolo máximo de la vida, ¿no? Ah, qué bueno. Incluso yo le digo, hijito, no hago mucha televisión por estar contigo, porque tú eres lo más importante. Y me dice, no, mamá, ve a hacer tele, me gusta verte en la tele, me encanta, y te apoyo en lo que tú quieras hacer. Y si tú decides... Pero tiene una mamá empresaria. Sí, soy muy trabajadora. Por eso, la verdad, es que nunca he estado involucrada, ¿no? A veces dicen, para tú formar parte de algo, tendrías que estar dentro de un círculo tal, que nunca he formado círculos más que de gente muy trabajadora. Mónica sí era mi amiga, y bueno, lo sigue siendo. Sí. Y bueno, desde ahí nos conocemos mucho. Sí, yo sé mucho. Pues sabemos, por demás, ¿no? Que yo soy una chava bien seria, bien trabajadora, y la verdad es que, bueno, quise hacer una broma. Pues ya quedó claro. Pero no está para bromas, o sea. Ya quedó claro. A ver, Marisol, ¿y nadie te reclamó? No, nadie me reclamó. Nada más fue en redes sociales y en periódicos. Lo vi en redes sociales y en periódicos y dije, yo no dije, sí, me consta, o sea, porque además las redes lo manejan, sí, a Marisol le consta que no, pues no, no es cierto. O sea, no, luego me preguntaron sobre favoritismos, pues eso siempre ha habido en todas partes, hasta en los bancos hay favoritismos. ¿Tú eres favorita de alguien? Yo, tuya. No es o sea, por favor. Siempre he sido favorita tuya, porque siempre me has apoyado mucho en mi carrera. Desde que nos conocimos en la casa de, bueno, desde que hace mil años, y en la casa de Jorge Ortiz de Pinedo. Así es, así es. Que es nuestro, un amigo que tenemos un muy querido en común. Es mi compadre. Y que iba con tu esposa, que es una linda, hermosa, adorada. Y yo sé que siempre has seguido mi carrera y sé que siempre, siempre has hablado muy bonito de mí, lo cual te agradezco mucho. Y esta vez, bueno, pues, perdón, los quise hacer reír. Es que hay que reír un poco. A ver, no, no me pasa nada, no pasó nada. No pasa nada. El catálogo no está, qué malo no que nos te hayan invitado. Y hasta la próxima. Ay, es que no me inviten. Y ya somos amigos, Marisol. Vamos a la reconciliación con un corte de cabello. Y no quiero que me inviten. No, 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 no caigas, Marisol. Gracias por estar aquí, querida Marisol. Gracias. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.